Presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Señores, llega el Notigusto del día de hoy, y hay un hombre, ay Dios mío, cada vez que yo vi ese video, cada vez que yo veo noticias. Señores, la gente tiene que bajarle dos. Mira, un video captó el momento en que un hombre rompe los cristales de otro automóvil en la altura de la avenida Winston Churchill, que intercede con la 27 de febrero, sin que hasta el momento se conozcan las razones que provocan ese hecho. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, informó que envió el video al departamento correspondiente con propósito de tomar las medidas de lugar. Ahí estamos viendo el video donde el señor solamente se ve la parte donde viene. y primero le rompe una parte del cristal y luego le da otra vez al cristal delante, haciéndole... Le da del lado del chofer y luego del lado del pasajero. Cada vez que yo veo este tipo de video, Ñonguito, a mí, yo siento como una impotencia. Sí, claro, señores, porque yo no entiendo por qué la gente tiene que llegar a esos niveles, por el amor de Dios. Claro. Señores, si hay un roce de vehículo, pónganse de acuerdo, mi hermano, ¿qué pasó? Que te pasaste el rojo, no frenaste a tiempo. Yo siempre he dicho que... No hay por qué llegar a esos niveles de violencia. Los niveles de violencia en un país es cuando hay más crisis. Sí, sí, claro. Obviamente, acuérdense que nosotros estamos frente a una... frente a una pandemia donde a muchos nos ha afectado. Sí, claro, claro, que sí. Hay gente que anda muy... No solamente económica, sino mentalmente. O sea, hay mucha gente que anda que no se le puede ni mirar. No se le puede decir nada. Entonces, nadie sabe lo que pasó con esta persona, pero tú sabes que aquí te rozan un chin. No, y hay un... A ti nadie te manda a meter este buen sur. A ver, así. Y huevo. Exactamente. Por ahí se van. Pero, señores, vamos a llamar a la paz. A la paciencia. A la paciencia en la calle. ¿Qué dice Jaro? Claro, sí, porque muy bien. Ese señor fue grabado. Para que tú veas dónde me voy. Quizás me voy a ir un chileo y van a decirme pasé. Pero a Omega lo agarraron el otro día. Y ese señor está más claro que la foto de Omega. ¿Dónde está ese tipo? Porque Omega entonces es una persona pública afuera y lo agarraron. Y a este caballero que se le ve la cara totalmente. Cualquiera lo puede identificar. Y él anda con un carnet de trabajo. Sí, él se le nota que tiene un carnet. O sea, vamos a hablar. Él anda con un carnet de trabajo. Pero, oye, una cosa. Nadie sabe el momento y la indignación de este caballero para llegar a ese punto. Pero aún así, no aplaudimos eso porque condenamos, condenamos este tipo de actitudes. De actitudes, claro que sí. No, no, no. No hay que llegar a esos niveles de violencia. Bueno, señor. Vamos a bajarle dos. Entre otras noticias, se vuelve viral un ladrón que quedó atrapado en las rejas de la casa que intentó robar. Explícame eso al pasito, para entender. Recientemente se hizo viral en las redes sociales, Ñonguito, un video que captó a un presunto ladrón atrapado entre las rejas de una casa en Morelia, Michoacán. Eso a la que supuestamente intentó entrar para robar. Una mujer llamada en Facebook, Morales Itzel. Itzel Morales decidió hacer una transmisión en vivo que acompañó con el mensaje en la publicación. Un angelito que se quedó atorado. Mira cómo llega el policía y se queda mirándolo. Como dice, ¿qué vamos a hacer contigo? Ahí está. Bueno, del momento en que las autoridades acudieron al lugar para prestar ayuda al presunto malhechor, le decían, ya te van a sacar, güey. Oye, güey. Ya te van a sacar, güey. Oye, güey. Ya te van a hacer paro ahorita. Vamos a hacer una palanca. Ya ni te deshidrates, güey. Ahorita te van a sacar. Dice un hombre entre risas. Y se parece a cuando los ratones se atoran en la trampa. Entonces ven como que... Sí, exactamente. Bueno, pues agarró, mofándose de la situación, le decía a este joven, ya te van a sacar, güey. Oye, güey, tranquilo. Pero tú sabes que yo tenía una confusión porque aquí pasó lo mismo hace poco. En el Cibado. Y le dieron. Un muchacho jovencito así mismo del mismo porte de este señor quedó atrapado en una reja, en una casa. No recuerdo si fue en Muonah o en Puerto Plata por ahí. Se ponen creativos los ladrones. Se ponen creativos los ladrones. Yo me imagino él diciendo, yo creo que por ahí yo entro. Yo por ahí entro. Si la cabeza pasa, si la cabeza entra, yo paso. Si la cabeza entra, yo paso. Señores, cuántas cosas. Ese momento de desesperación, me imagino cuando él dijo, y ahora, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué más tenemos, Ñonguito? Bueno, fisiculturista que se casó con muñeca. Fisiculturista. Que se casó con muñeca inflable. Se divorcia tras infidelidad. No, no, no. Para que lo sepa. ¿Con el quién? Sí, sí, el fisiculturista. Recordamos que este fisiculturista se casó hace unos meses con una muñeca. Eso hace poco. Yo estaba en la de una de miel. Sí, se casó con una muñeca inflable. Ya se incursió por infidelidad. Dice el fisiculturista. Y que cuando ella estaba incómoda con él se le desinflaba. Sí, se ponía guapa. Ay, así. ¡Wow! Pero oye, la noticia. El fisiculturista Casago, Yuri Toloco, quien se casó con una muñeca inflable de Norman Malgo en el 2020. Anunció en Instagram que se divorció de ella y ahora tiene una nueva esposa. ¿Qué? El hombre indicó que tras experimentar otras muñecas quiere tener un aren de ellas. Él quiere tener un aren de muñeca inflable. El tipo un playboy. El tipo está entregado. Semana después de su boda, Margot se rompió y mientras las reparaban, el hombre indicó que quería explorar otros objetos íntimos y admitió que había engañado a su esposa. O sea, cuando se le pincheó la mujer, él agarró y buscó otra. Quiero que Margot no se me rompa de nuevo. Eso significa... No quiero. Él no quiere. No quiero que Margot se rompa de nuevo. Eso significa que tengo que reducir su uso. O sea, tiene que llevar al paso. Lleva a su ave. Ya la pincheó una vez. Es plática. Vivo el pisciculturista. Por eso, por este motivo, presento a mi nueva esposa Lola, a quien describe como una gallina enorme por su aspecto, que tiene cara de mujer y cuerpo de gallina. Oh, tú sabes, cuerpo de gallina. Sí, por lo de él. sí, sí. Señores, pero atención, André. Un André. André. ¿Qué André? André, el oyente nuestro. Ajá. André que dice que las mujeres lo dañan cuando hablan. Aquí te tengo la solución. Cómprate dos muñecas inflables. No. Y se te pincha una, usa la otra y no va a tener suela. A ti te llama André, dice, yo lo que quiero decir. Se va por ahí. Los hombres con enfermedad arterial coronaria que toman Viagra, creo que aquí, en vez de poner Viagra, debieron de poner el componente, no es extracto de sidenafil. Sí, de la fila, sí. Viagra es una marca. Contra la impotencia, viven más y tienen menos riesgo de sufrir otro infarto. Según un estudio de Karolinska Institute de Suecia, ha publicado hoy en el Journal of the American College of Cardiology. ¿A dónde? Está bien, déjalo así. Journal of the American College of Cardiology. Correcto. La impotencia puede ser indicador temprano de enfermedad cardiovascular en hombres sanos. Actualmente, esta dolencia sexual se trata de la, al prostadil, un vaso dilatador y uso local que endurece el miembro del hombre o con inhibidores de la PDE5 como la Viagra, la Cialis que ingieren antes de relaciones sexuales y que elevan el flujo sanguíneo del pene. Dicho sea de paso, la Viagra o el sidenafil se creó para los pulmones. Era un tratamiento para los pulmones. El tipo se lo ha debido y dijo, oh, y respiración. Pero para los pulmones me estoy sintiendo como algo. Yo probé ahí en el frutero ahora una fruta que se llama pera criolla. Ahí es donde domen. Yo me siento la boca como dormía. Ten cuidado si eso tiene como amarga. Hay frutas, señores, que están como de mar. Señores, no. Pero ¿quién te manda a inventar? Vete por lo seguro tu lechosa, tu piñita. Yo como piña todos los días, ¿verdad? Entonces ahora yo le digo, ¿a qué va a inventar? Yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, pera criolla. Déjame probarla. Dame probarla. Dije, vete a lo seguro. Bacanito, ¿qué es eso? Entonces, oye una cosa, la pelo yo mismo, ¿verdad? Y yo creo que ustedes vean, la pera criolla es más semilla que otra cosa. ¿De verdad? Claro, porque yo la voy pelando. Y él me dice a mí, yo la voy pelando. Como no soy frutero, no tengo ese arte. No tiene la agilidad. Me dice, no le quites mucha masa. Te va a quedar otra. Yo cuando la pelé, bonita, mira, le voy a dar una mordida. Semilla. Semilla. Es semilla con cáscara. Así no. ¿Qué es robo, mi hermano? Te mataron. Del sur, sí, eso de que pasa a Juan, que se da. Del sur profundo se da. Dice, pera criolla. No todo se vende. Profesor, váyalo seguro siempre. Lo grande que yo la estoy pelando. Y ahí mismo vieron, digo yo, le digo a una muchacha que viene ahí, digo yo, ¿quiere pera criolla? Él tiene. Dice, ¿qué es eso? No, una pera criolla que me dice. Dice, ¿y ellas cómo son? Dice a 25. Y yo, ¿qué? Encima de eso. No todo se compra. Entra tesor. Entra tesor. ¿Qué más tenemos, Harold? Nos están picándose el cañonguito aquí. Lo fly. Sí. Bajan a 50 los años de edad para ser elegibles para la vacuna del COVID-19. A partir de hoy ya todas las personas de 50 años. Estoy en Estados Unidos, señor. En Estados Unidos. Estamos claros. Están picando cerca ya. Yo por mí yo me la pongo, yo no tengo problema. No, yo me la voy a poner. Yo no tengo problema. Yo estoy loco porque me la pongo. Yo nada más estoy esperando que el sector público y la presidencia digan que ya se puede vacunar todo el mundo, o sea, a todas las edades. Ojalá, ojalá. De hecho, yo he estado haciendo gestiones, pero evidentemente tengo que aceptar que el protocolo todavía no me toca. Yo estoy dispuesto a ponerme mi vacuna. No puedes estar haciendo gestiones, porque si haces gestiones cuando no te toca, tú estás violando el protocolo. Lo que pasa es que se me dio, se me dio, se me dio una oportunidad que el que llevaba un adulto mayor podía vacunarse. Tú estabas recogiendo a los viejos. En el barrio. Una vieja que yo he inscrito a los viejos, amiguitas mías. Andaba recogiendo a los viejos. Venga para llevarlas. Y se me negaron. Entonces, déjame desistir de esto. Ay, Dios mío. Bueno, pues mira, la medida también entra en vigor con que ya todas las farmacias están permitidas a poner la vacuna a todas las personas que apliquen. Antes nada más eran a los viejitos. La semana pasada cuando lo había dicho, ahora ya entra en vigor que no. Cualquier persona que haga su cita, claro está, puede ir a colocarse la vacuna del COVID-19. Y en una noticia ya más seria, muchachos, que hay que darle. A los viejos. A los viejos. A los viejos. Adelante. No lo mismo una vieja que una viejita. Una viejita. No. Ahorita tú no aclaras eso. Pregúntale eso. Si una vieja está vieja, si una viejita está buena. Ya lo sabes. Mira, muchachos, lamentable lo que pasó en Colorado en el día de ayer. Al menos 10 personas murieron en un tiroteo en un supermercado. Un hombre que ha sido detenido abrió fuego en un establecimiento de la localidad de la localidad universitaria de Boulder, que se llama ahí en Colorado. Y 10 personas perdieron la vida. La vida, entre ellas, un oficial de la policía que llegó a la primera llamada, el pistolero fue detenido y está bajo investigación. Recordando que la semana pasada pasó algo con odio racial con los asiáticos, que también un joven emprendió fuego a varios spots del área. Y aquí, en la ciudad de Nueva York, también hubo un atentado con la comunidad asiática en estos días. Ese que está en pantalla es el presunto tirador que llevan esposado. Fue herido, pero quedó vivo. Es bueno que quedó vivo porque así se va a investigar si fue odio racial o el motivo del hecho que llevó a esta persona a hacer los disparos que perdieron la vida de 10 personas en Colorado. Esa es una mala noticia trágica, pero hay que darla. No, no, no. Yo creo que es Harold le llega el correo de suceso diario, muchachos. Sucesos. ¿De acuerdo a esa revista la vendían antes? Tú le pones y botabas antes. botabas antes. Es verdad. Tú le exprimías la revista y botabas antes. Y que revista suceso. Pero una cosa se compraba en los semáforos. Y en la bodega. 35 pesos era una cosa. Sí, en los colmados, Harold, acuérdate que su alíte el otro día de este país y que la bodega hoy... Lo que eso y la soda, lo que eso y soda. Allá cogí lucha yo. Claro. Harold venía aquí en los restaurantes y decía y de tomar... Dame una soda, por favor. Sí, ajá. La madre me traía. Para que piven fino después que salió de Villamérica y ahora privando y que él no se acuerda que no se acuerda. ¿Qué pasa? Y págala por... Como mami, mami se va ahora para Puerto Rico. Ahorita viene... Ella está hablando Borico, ella está relajando. Claro, desde que ya sabe. Ella cambia el chico cuando va para allá. Desde que ya sabe que va a Puerto Rico. Ya cambia. No puedo ir para tu casa porque hay que mafiar. Hay que mafiar. Bueno, gracias Harold por esas noticias internacionales. Jonguito, tú sabes que yo siempre ando con mi Alcacés. Como debe ser. Siempre ando con mi Alcacés. Y más después que yo me hice la cirugía bariátrica que tú sabes. Claro. Siempre tengo como que esa acidez, no depende de todo lo que tú comes. Bueno, pues entonces usted debe de tener Alcacés siempre, siempre en su bolsillo, lo puede tener en el carro. Por ejemplo, ese que estábamos presentando ahí que será el que stream bus. Muy bueno. El domingo medido antes de llamarte. El domingo medido antes de llamarte. Harold era uno que venía y tenía su Alcacés en el stream ahí. Andaba con su Alcacés. Todo el tiempo ahí, como también está la clásica, la clásica, que es el clásico. Tú sabes que la familia Alca tiene diferentes productos que son especialistas en salud digestiva. Eso es así. Lo que usted necesite, ahí está esos productos de Alcacés. Usted debe de conseguirlo, usted lo consigue a la farmacia, lo consigue a un atén colmado. En todas partes. Usted lo necesite. Pero ande como yo, ande siempre activo ahí con su Alcacés. Vamos a una pausa, ya volvemos en este programa El Gusto de las 12. Hoy tenemos el tema también de nuestro querido amigo el mujeriego. Sí, el mujeriego. Vamos a ver cómo lo recomendamos a este muchacho. Lo tenemos colgado del alma. Ya vemos. Suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.